Hola queridos televidentes, bienvenidos a su noticiero 5.5 Hoy. Les cuento que el pasado 20 de noviembre se analizó el contenido del proyecto de ley de modernización del sector de la tecnología y las telecomunicaciones, el cual tiene mensaje de urgencia y hace trámite a las comisiones sextas del Congreso. Para, por ejemplo, Germán Darío Arias, integrante de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, ninguna ley es perfecta, pero es susceptible a mejorar. El acceso al contenido cultural, desde lo público, es lo más importante. Una Comisión de Regulación se debe dedicar a la regulación y no a expedir ninguna política pública, a la protección del usuario y velar por la calidad de los servicios y la ejecución de los recursos. Pero, por otro lado, para Rodrigo Acosta, él piensa que esta ley está pensada para intereses de canales privados como RCN y Caracol, es decir, los conglomerados de las telecomunicaciones. Pero lo más lamentable es que no se establece cómo realizar una convergencia y, por el contrario, liquida el modelo de financiamiento de la televisión pública y canales regionales, olvidando así a los medios comunitarios y promoviendo solamente la censura en el país y el monopolio. Pero, para saber un poco más de lo ocurrido en este proyecto de ley, vamos a observar de primera mano lo bueno y lo malo que dejó esta reunión sobre la mesa. A su nombre Dios, a tu mar, a tu mar y a tu mar y a tu mar y a tu mar y a tu señor está en tu mano. Y me preguntaba también por qué hace muy bien. Por qué razón si este hombre solo que uno viene a decir que lo voy a ocupar porque el gobierno ya tiene que estar ahora más pico y es que nosotros somos un hombre ángel y la situación es un hombre ángel que viene a decir ¿Qué pasó? Esa postulación se lleva a mi vista de la lucha contra los territorios y el traslado de los fondos de Polité a pesar de otras áreas que se le dio a ceder a los problemas de que ya los fondos de los monólogos ¿Acaso está aquí con un tronco ese ecosistema monólogo en manos precisamente de estos monólogos? ¿La respuesta es rotunda? ¡No! Y personalmente vamos a seguir con un exceso de un máximo 15% de banca, o sea, los territorios la gente está totalmente desconectada y está desconectada por el modelo económico y el modelo de gestión el ecosistema como están planteando las cosas y este proyecto reitera y repite exactamente lo que hizo estamos viendo un proyecto de ley bien pensado y por favor de los intereses de MSN en cada uno y quiero decirle señor ministro que le deseo revisar con confundencia a los antiguos porque creo que hay por ejemplo allí frente a las obligaciones que pudieran tener los dos concesionarios que en la prórroga que inicia el 11 de enero podrían de un lado pagar sus obligaciones un buen efectivo de manera pues que amigas y amigos de los canales regionales no van a disfrutar de esos recursos porque ellos se acorrerían al título habitante y en el pago de acciones por hacer como el fortalecimiento de infraestructuras a favor de MSN y Caracol para seguir con su propósito y perdería entonces el propósito de entrada entre enero y beber una zona de 241 millones de pesos entonces aquí estamos frente a una eliminación de un sistema de financiación sin suspensión de alguna a favor de la televisión pública de la televisión regional y mucho menos de la televisión comunitaria o de los medios comunitarios de la cantidad y debo la reducción de ese favor efectivo y voy a numerar cinco elementos de por qué no tiene esta unidad de estado financiero porque elimina el modelo y no lo sustituye segundo la reducción de la congresión periódica que se encuentra establecida en el 7% que ahora podrá ser hasta máximo el 2.2% de los ingresos brutos los pagos por uso del espectro que se mantienen pero con cifras poco significativas los pagos por pauta que se integran ahora en la nueva fórmula de liquidación dentro del pago de la contraprestación periódica y será de bien del 2.2% o en los ingresos de la LTV por pauta se origina del 9% de la pauta de televisión pública del 10% por la pauta de televisión de suspensión y finalmente la exoneración a los operadores privados de televisión privada nacional ya que CRCL y Caracol te pago el 1.1% del trabajo de salud armado para el fondo de salud de la televisión pública para la pauta de la ciudad a mí me da mal de una a la tercera parte de los ingresos sumando los dos puntos de manera pues que no nos atrevería a los que llegaron a los canales regionales a asegurar que empresas modificaciones superficiales van a garantizar mucho menos los canales regionales y mucho menos de la televisión pública es un imposible económico por la exoneración práctica ahora aquí se planteó que era una ley de convergencia y no hay ninguna ley de convergencia y lo pruebo porque la disminución de los ingresos de los pueblos en forma paulatina se tiene que ver hacia la forma acelerada en la moralidad como los colombianos estamos viendo hoy los productos audiovisuales por ejemplo y no lo estamos haciendo ahora tan en forma reiterativa como se hacía a través de los canales de televisión sino a través de las plataformas de la ley nacionales no quedan recogidas dentro de la ley de convergencia para pagar tributos por ventas y es el giro que se está perdiendo en la parte de los cuatro de la gente de manera pues que mantener este código lleva a la quiebra y lo firme al sector de la televisión hice un análisis detallado y veo varios micos aquí y hablamos de micos reitero por ejemplo el mismo que metieron en la ley 1341 del 2009 que fue motivo de la acción de la Contraloría en lo que fue la reversión de infraestructuras entonces en el modelo de concesionamiento y de las alianzas públicas privadas en los planes de hacer pregunto si solamente la reversión va a ser sobre las frecuencias o el espectro electromagnético el espectro radioenéctrico usado para la televisión o otras formas de comunicación donde quedan las infraestructuras entonces estamos legalizando aquí una pérdida de recursos habría que revisar con contundencia ese articulado lo mejor aún construir un proyecto de ley no donde solamente estén los gremios económicos en un cuarto oscuro sentados con la ministra sino un proyecto de ley donde se siente la gente de la televisión comunitaria de la radio comunitaria, de la academia, de los usuarios y en las regiones ya varias personas que vivieron en la región de esto pueden decir que escuchamos un libro de los discursos de los parlamentarios que hoy han querido escuchar a esa región y seguramente déjenle la mano déjenle la mano por favor bastante acumulado un monopolio tenemos y finalizo mi intervención antes de que la señora coordinadora me corte el uso de la palabra haciendo un planteamiento y lo presento a nombre de la Secretaría de Comunicación Comunitaria y por denegado en la Comisión Nacional de Diálogo del Proceso de Paz que están presentando los medios comunitarios y es que olvidan todo el contenido del proceso de paz incluido la apertura de las licencias de radio no solamente de las zonas de conflicto, pero para todo el país miren, hay que buscar la forma de fortalecer la televisión comunitaria con un canal con una frecuencia nacional como están en otros países o sea que la televisión comunitaria tiene un canal nacional ¿por qué no? que la radio comunitaria tenga un canal nacional que tengamos frecuencias regionales ese monopolio odioso también de las pautas en Bogotá son 238 millones de pesos en tres años en nivel nacional cerca de 2 millones de pesos concentrados en RCN y Caracol es que los medios comunitarios como la televisión comunitaria de la radio comunitaria que tienen también derechos y que tienen el consacimiento las frecuencias, las licencias y el gasto para necesarios servicios públicos y todos los gastos de personal en ese orden de ideas en uno y en forma general entre los medios y hasta la Secretaría en donde puntualmente lo recomiendo a los artículos es necesario un reconocimiento de los medios comunitarios que hay que aprendemos la democratización de la comunidad y la gestión de los medios la democratización de las frecuencias que incluyen todas esas frecuencias que ya no es el ejército porque estamos en un momento de posconflicto entreguen a los medios comunitarios entreguen a las comunidades no sean tan cargos y monopolios y en forma monopolística y de la dictatorial mantienen esas frecuencias de alcance de la guerra y los cargados a un controlado de la gestión entreguen a la gente no a las bar, a la gente la democratización de las frecuencias y uno de los 3% para las comunidades el fortalecimiento de la organización de los otros grupos pero a favor de la televisión comunitaria así que en todos los medios comunitarios no es que no es que no es un contenido de la televisión comunitaria así que no es que no es que no es un contenido de la televisión comunitaria si ya tiene suficiente impuestos con la pauta o entonces que se unieron que solamente se da a la televisión pública y a la televisión comunitaria y la administración de la pauta de la televisión y las cuotas de pantalla para garantizar el uso y acercar para garantizar que hayan más voces me sentí muchísimo aquí escuchando la conversación pública o sea creo que se olvidan incluso los avances que se recogió en la ley 35 y los avances que se recogió en la ley 35 relacionadas con las voces diversas de las poblaciones indígenas y las poblaciones indígenas en este orden de ideas yo llamo al Congreso humildemente como ciudadano que estaba en los debates desde el año 90 ingresos de la ley 35 desde la Comunidad Central en el año 2009 participaron en los procesos de redacción y ahora en este proceso y ahora en este proceso a pesar de que las todas las elecciones comunitarias se acaban en llegar ¿a qué le ha salido? y bueno como pudieron observar son muchos los vacíos que deja este proyecto de ley pero ¿y usted qué opina de todo esto? así que puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales de Cinco Cinco TV en Facebook, Instagram y Youtube así que no siendo más nos vemos en una próxima ocasión de su noticiero Cinco Cinco Hoy hasta pronto